Gustavo, buenos días, muchas gracias por la invitación y aquí contentos con esta noticia que pudimos sacar con el alcalde de la ciudad de Montería, hemos trabajado desde que arrancó la administración para que Montería sea un ejemplo en materia de subsidios de transporte estudiantil, donde hay un trabajo mancomunado entre la administración municipal, los transportadores, que garantiza que todos los estudiantes de la ciudad de Montería podrán acceder a dos pasajes con un descuento de más del 30%, esto quiere decir que los estudiantes van a tener una tarifa de 1.400 pesos, que está muy por debajo de la media nacional y esto pues es una noticia que sin duda alguna los 130.000 estudiantes de la ciudad deben recibir con buen agrado y con la satisfacción de la administración y los transportadores porque hemos logrado este objetivo. Antes de que el doctor doctor Frazer llegara, nos hablaba vía telefónica el concejal y presidente de la corporación Carlos Zapata diciéndonos, estoy esperando el proyecto en 10 días lo sacamos, hay voluntad de los 19 concejales, yo creo que es un importante avance para convertirlo en política pública y evitar que este tipo de temas esté cada anualidad, presentando de cómo lo vamos a hacer, doctor Frazer. Sí, yo creo que todas, todas las autoridades, el consejo la administración, los secretarios de despacho, los rectores estaban esperando esta noticia, aquí lo interesante es que la administración municipal entró en razón y dispuso unos recursos importantes para subsidiar el transporte y que los transportadores estamos dispuestos a asumir también un valor también significativo de esto para que este modelo, este piloto que vamos a hacer el año entrante pueda tener aún mucho más impacto y sea mucho más conveniente para que más personas accedan al transporte. ¿Cuántas tarjetas se necesitarían? ¿Cuántos carnets? ¿Cómo va a funcionar eso? Bueno, el estudio que hicimos fue que hoy en la ciudad de Montería se están moviendo cerca de 15.000 estudiantes en el sistema de transporte esto quiere decir que solamente el 10% está utilizando el transporte colectivo de la ciudad y la administración lo que nos propuso fue que a esos 10.000 nos va a entregar los recursos para que se subsidien y el riesgo de los transportadores es multiplicar esto esto quiere decir que nosotros aseguramos los ingresos que teníamos más o menos previstos recaudar en el año pero vamos a colocar ese descuento después de los 15.000 vamos a colocar ese descuento para todas las personas que decidan utilizar el sistema y además de eso a los que pagó la administración le vamos a regalar el fin de semana el subsidio va a operar de esta forma se compra una tarjeta que tendría un valor de descuento en el año de cerca de 300.000 pesos o sea, quiere decir que la administración le está entregando a los estudiantes 300.000 pesos en el año para su uso en el transporte y con esa tarjeta se accede a dos descuentos diarios que le quede el valor del pasaje en 1.400 pesos y eso pues debe impactar en el uso del transporte que ahí es un beneficio para nosotros porque al tener más pasajeros pues vamos a tener una mejor rentabilidad pero que para el estudiante va a significar 300.000 pesos en el año ¿Cuántos estudiantes proyectan ustedes movilizar con esta intención, con esta iniciativa? Nosotros creemos que este primer año se debe duplicar la cantidad de estudiantes que se movilicen que el fin de semana se pueda también motivar el uso del transporte porque va a tener ese descuento y creemos que con cerca de 30.000 tarjetas se deben estar haciendo entrega porque eso sería pues lo que preveemos que se pueda generar pero sin duda alguna lo que esperamos es que los 130.000 estudiantes decidan utilizar el transporte a través de este subsidio que está entregando la administración ¿La tarjeta cómo se quiere? Vamos a hacer unas brigadas con la administración municipal ya se están trabajando con la Secretaría de Educación generando las bases de datos se van a colocar tres puntos inteligentes en la ciudad en dependencia de la alcaldía la oficina de la juventud y unos puntos que antes eran los puntos verdes hoy se van a llamar puntos inteligentes allí se pueden acercar los estudiantes a adquirir la tarjeta una vez el consejo y la administración perfeccionen el ejercicio legal que tiene que surtir en la administración y también vamos a hacer campañas en las entidades educativas de la ciudad vamos a ir a la Universidad de Córdoba a la Universidad Bolivariana a la Universidad del Sinú a la Cooperativa al San Agustín a todas las entidades de la ciudad y a los colegios públicos también para que las personas que deseen adquirir la tarjeta pues lo puedan hacer desde ese punto es de anotar que la tarjeta es personal e intransferible quiere decir esto que cuando estemos entregando la tarjeta se va a tomar una foto se va a imprimir y va a quedar como un carnet que es lo que le va a permitir el acceso al transporte ¿tiene que pagar algo quien adquiera la tarjeta? Sí la tarjeta tiene un costo de cinco mil pesos ¿por qué tiene ese costo? primero para que las personas que deseen lo adquieran y que el costo-beneficio es trescientos mil pesos de beneficio por cinco mil pesos de costo para que las personas cuiden la tarjeta pero en la medida en que este ejercicio tenga un resultado positivo se va a replantear para que el año entrante o las instituciones educativas lo promuevan como el carnet estudiantil o que de pronto otras entidades porque quién no podría esperar que de pronto la gobernación o las mismas alcaldías asuma el costo de la tarjeta porque definitivamente el impacto es muy muy positivo ¿paga cinco mil pesos y lo puede utilizar todo el año? todo el año de hecho dentro de las cosas que le planteamos a la administración es como hay un problema de trámite legal la idea es que el subsidio opere hasta marzo del año siguiente para que no se trunque la posibilidad de que el año entrante puedan seguir utilizando hasta que se perfeccione el contrato con el municipio y de esta forma garantizar que el acceso siempre va a estar dispuesto para los estudiantes un estudiante de un barrio del sur va para la universidad pontificio bolivariana pero le toca hacer transferencia y le toca coger dos buses para poder llegar con la tarjeta inteligente ¿tiene que pagar doble pasaje? no allí también tiene habilitada la posibilidad de un transbordo tiene la posibilidad también de utilizar el servicio última milla que ofrece Metro Sinú y de hecho lo interesante aquí es que abaratemos el acceso y facilitemos el acceso de la comunidad estudiantil a sus centros de educación es decir con esa tarjeta yo me puedo montar dos veces dos veces pero con un sentido o sea tiene una restricción de sentido no te puedes montar o sea ir y volver no lo puedes hacer tiene una restricción de sentido que tienes que ir hacia un lado diferente donde saliste y tienes un tiempo también para hacerlo o sea tienes cerca de 20 minutos para tomar el transbordo que es lo que está previsto en el sistema y de regreso el muchacho se quedó salió a las 2 de la tarde se vino a las 5 de la tarde puede hacerlo con la tarjeta así es lo puede utilizar dos veces esa es la restricción que tiene y vuelvo le digo el ejercicio inicial está planteado de esa forma pero la idea es que de pronto con el perfeccionamiento y con la consecución de unos recursos la administración pueda ampliar esta cobertura y que sea para todos los pasajes que se requieren el día eso eso lo vamos a ir analizando porque hay que tener en cuenta que es un piloto que es una situación que definitivamente nunca se había hecho en el país y que esta es una apuesta importantísima en materia de compromiso social de responsabilidad y de gestión administrativa si es benéfico para el sistema de transporte nosotros nosotros estamos apostando a que a que movamos más pasajeros y sin duda alguna desde hace 8 años iniciamos en la en la Universidad de Córdoba un plan que fue con la tarjeta que nosotros tenemos el ticket nosotros estamos ofreciendo el 20% de descuento a los estudiantes y a nuestros usuarios frecuentes aquí lo importante es que ya la administración está disponiendo unos recursos eso nos ayuda a ser más más proactivos en este sentido y garantizar que vamos a mover más pasajeros esa es una apuesta que tenemos pero lo más importante es que el beneficio llegue a las personas más necesitadas y que facilite el acceso a la educación a la comunidad monteriana cómo atender las zonas que están abandonadas digo sectores donde incluso algún tipo de líneas de transporte no están llegando para poder garantizarle a todos que puedan asistir y tomar el transporte bueno dentro de las conversaciones que hemos tenido con la administración es la intención de la administración terminar el proceso de la implementación del sistema estratégico de transporte de montería ya se contrató un estudio de rutas que está ya casi que en su etapa final y la idea del alcalde es que antes de acabarse el año o a principios del año entrante ya está implementado el sistema estratégico esto quiere decir que con ese estudio vamos a tratar de garantizar la cobertura al 100% de la ciudad vamos a seguir ampliando el proyecto última milla porque ese es un ejercicio que el mismo ministerio de transporte está tratando de desarrollar en otras ciudades ya se han hecho unos estudios para formalizar esto y esto permite darle capilaridad a nuestro sistema o sea llegar hasta los puntos más recónditos del municipio y poder garantizar la cobertura al 100% y el acceso al transporte público de igual forma para la zona rural también es el beneficio el alcalde está planteando Patio Bonito Guateque en fin todos los corregimientos del municipio de Montería tengan cobertura de transporte y estamos trabajando de la mano con la administración para garantizar que esto se haga realidad es decir los estudiantes de la zona rural van a ser beneficiados también el 100% de los estudiantes de la ciudad y aquí lo interesante también es que la administración no pensó en limitar el beneficio como se hace en la mayoría de las ciudades que es por el CISBEN que es por los estratos no que aquí la cobertura del subsidio es para el 100% de la comunidad estudiantil doctor Fraser hay alguna ruta que en este momento está abandonada que necesita ser tomada se va a hacer algún rediseño por parte de la Secretaría de Tránsito Municipal por parte del gobierno local para que no se nos quede ningún tipo de ruta con el transporte legal porque ahí es donde le vamos a dar espacio a la ilegalidad sin duda alguna lo importante aquí es la infraestructura hay sectores de la ciudad que no tienen infraestructura del Ceibal hacia adentro hacia Aguas Negras es muy difícil el acceso en invierno y allí vamos a trabajar mostrándole a la administración donde están los sectores que nosotros creemos que debería tener más infraestructura para poder garantizar el servicio pero hoy estamos cerca de una cobertura del 80% de la zona urbana y vamos a perfeccionar esto para que garantizar que todas las personas puedan acceder al sistema de transporte yo diría el empresario va a ganar plata pero usted lo que nos ha hecho es una referencia vamos a empezar a movilizar en términos económicos es lo mismo es mantener la línea lo que van a tratar es de incentivar y de motivar a la gente el uso del transporte legal esa es recuperar a través de una política pública que las personas empiecen a utilizar o se multiplique el uso del servicio formal del servicio legal porque la alta accidentalidad sin duda es un problema del municipio y en los estudios se demuestra que el nivel de seguridad del sistema colectivo es mucho más eficiente que cualquier otro modelo entonces hay que motivar el uso hay que hacer que las nuevas generaciones empiecen a entender lo conveniente de utilizar el transporte formal el transporte legal y además de eso el municipio ha sido abanderado en este sentido porque el plan nacional de desarrollo prevé que la implementación de subsidios para los sistemas de transporte y Montería hoy ha tomado la vanguardia para que esto sea realidad y esa política del gobierno nacional empiece a ser aplicada hoy en el municipio de Montería como primer modelo en el país ¿también va para Montería Namóvil? Todos las empresas de transporte de la ciudad las cinco empresas de transporte urbano colectivo Soproa Montería Express Sinumóvil Montería Namóvil y Cotrasur estamos en este proceso y vuelvo también con la intención de que antes de acabarse el año esté implementado el sistema estratégico como una operación única con un sistema de recaudo centralizado y con una operación que garantice el 100% la cobertura del municipio ¿cómo evitamos que nos falsifiquen la tarjeta? Esas tarjetas tienen un alto nivel de seguridad son unas tarjetas inteligentes con una tecnología que es muy difícil que la puedan violentar no es atractivo para que un bandido haga un esfuerzo de ganarse 200 pesos por pasaje cuando también hay unos controles físicos que le van a impedir o le van a ser muy complejo que logre hacerlo entonces aquí vuelvo les digo es crear la cultura nosotros por ejemplo en Metro Sinú que empezamos hace 11 años con la propuesta de que no se entrara la gente por la puerta trasera sino por la puerta delantera se creó la cultura la gente respeta esto el que trata de meterse por la puerta trasera el mismo usuario le dice que no entonces aquí la idea es que Montería también empiece a desarrollar una política de cultura ciudadana de uso de las cosas públicas que le permitan a los ciudadanos vivir mejor en convivencia y que garanticemos también que Montería es una ciudad amable y que Montería es una ciudad verde que tiene mucho por ofrecer y que es una ciudad de todos cuando comienza la brigada hay que esperar primero la aprobación en el consejo nosotros estamos trabajando en completar la tecnología para que todos los buses tengan ese sistema creemos nosotros que no más de 3 meses esté el 100% de la cobertura de los subsidios entregados esto quiere decir 20 días más o menos que debería tardar el proceso en el consejo y en la alcaldía y otros 25 días que tendríamos nosotros para hacer la entrega de las tarjetas de hecho desde el primer día empezamos a trabajar para que podamos hacerlo lo antes posible y que esto vuelvo y le digo se convierta en una política pública sostenible y de alto impacto en la comunidad la gente que le dice en la calle bueno los comentarios han sido muy positivos porque realmente el aumento que se había generado a principio de año que es un aumento basado en los costos del transporte había tenido una reacción bastante negativa en la comunidad pero hoy estamos demostrando que desde el principio estábamos trabajando en lograr este objetivo de subsidiar a los estudiantes que son las comunidades menos favorecidas que más limitaciones tiene y que sin duda alguna es la que más apoyo necesita entonces en general la comunidad monteriana está satisfecha está contenta ojalá podamos vincular más entidades la misma universidad de Córdoba la misma gobernación departamental para que podamos ampliar estos subsidios esto sin duda es una apuesta que debíamos asumir toda la sociedad todos debemos aportar hemos puesto los transportadores en nuestro gano de arena y creemos que va a ser un éxito y que muchas otras ciudades ya me llamaron de Valledupar de Cincelejo a colegas transportadores que quieren saber cómo se hizo para replicarlo en esas ciudades ahí también Cereté también despertó y también se está trabajando con Sotracor para que ellos puedan también ofrecer algo y que los municipios también aporten porque no es solamente el esfuerzo del empresario transportador sino que todas las fuerzas vivas y la administración pública deben aportar en este sentido bueno por eso estamos siendo referentes doctor Fraser no solamente para Montería y Córdoba sino para el resto de las ciudades de la costa ¿a quién se le ocurre esa idea? es una idea que traía el alcalde desde la administración anterior cuando nosotros implementamos el ticket en la Universidad de Córdoba fue hace ocho años cuando estaba el rector Claudio Sánchez y el alcalde Marcos Daniel en su primer periodo allí nos convocaron y nos pidieron que generáramos una tarifa diferencial para los estudiantes de la Universidad de Córdoba y empezó ese proceso en la campaña el doctor Marcos Daniel lo puso en su plan de gobierno y el compromiso fue que yo creo que es el primer resultado positivo tangible que puede mostrar el alcalde en el desarrollo de su nuevo ejercicio de su nuevo periodo es una política que sin duda alguna debemos mantener y que va a generar un alto impacto social se le está cumpliendo hoy socialmente a la ciudad desde el punto de vista del transporte este es el momento clave donde podemos decir este es para yo no llamarle derrotar sino para hacer conciencia en la gente de que hay que utilizar el transporte público legal nosotros como gestores del proyecto de transporte del ejercicio del transporte en la ciudad de Montería estamos satisfechos con la labor que hemos hecho es un proyecto Metro Sim es un proyecto que es referente a nivel nacional el proyecto Ultima Mi es un proyecto también que ya está haciendo referencia a nivel nacional e internacional aquí han venido consultores del Banco Mundial de la CAF a mirar lo que estamos haciendo y estamos convencidos que hay que seguir trabajando socialmente el transporte es un medio difusor de cultura es un medio de acceso a todos los bienes y servicios del municipio y sin duda alguna hay que seguir trabajando hay que seguir aumentando el subsidio para que el valor sea menos oneroso para los usuarios el gobierno nacional también está en este propósito de hacer bajar los costos de los sistemas de transporte entonces creemos que se está cumpliendo que hay mucho por hacer pero que Montería hoy cuenta con un sistema de transporte moderno muy por encima de todas las otras ciudades de la costa muy por encima de la mayoría de las ciudades intermedias de Colombia y eso pues nos satisface que sea un proyecto generado en nuestra ciudad y que estemos liderando nosotros el objetivo es poder masificar el uso nosotros según cifras del DANE el año pasado la única ciudad que subió en el número de pasajeros que usan el servicio de transporte colectivo en Colombia fue Montería nosotros mientras todas las otras ciudades van desmejorando va disminuyendo el uso en Montería el año pasado subimos un 5% de usuarios eso a nivel mundial porque el problema de los sistemas de transporte es a nivel mundial se logró este gran resultado y eso ha puesto al Ministerio de Transporte y a Planeación Nacional a mirar lo que está ocurriendo en Montería y ya los consultores de estos entes están viniendo a la ciudad para mirar lo que se está haciendo queremos para este año poner en funcionamiento los portabicicletas porque también es una herramienta importante de integración con la ciclovía Montería tiene un buen kilometraje de ciclovía y deben estar integradas al sistema de transporte para que las personas puedan utilizar estos medios que son alternativos y que son sin duda mucho más conveniente en temas sociales y de contaminación para que Montería se convierta en el distrito verde que queremos los monterianos y que seamos un referente a nivel nacional en este sentido doctor Fraser en breves minutos ya para el remate de nuestra entrevista que como podríamos resumir esta iniciativa para entendimiento de toda la ciudad hagamos en un minuto decirle a la gente mire señores así así funciona o así va a funcionar el nuevo sistema de transporte en la ciudad de Montería ahora con esta iniciativa tecnológica bueno lo primero que podemos decir es que este proyecto es el proyecto de más alto impacto social que se ha concebido en materia de acceso a la educación por el sistema de transporte segundo que la cobertura es la más amplia que se ha podido generar el 100% de la comunidad estudiantil tiene derecho al acceso y segundo es que el municipio de Montería hoy ha colocado unos recursos para subsidiar a los estudiantes que los transportadores hemos colocado también nuestro grano de arena para que esto se haga una realidad y que la comunidad estudiantil de Montería va a tener la tarifa más económica en el país para acceder al sistema de transporte que a través de tecnología de última generación una tarjeta inteligente la persona puede acceder a dos pasajes con un valor de 1400 pesos y esto garantiza que podamos ofrecer un servicio eficiente seguro a la comunidad estudiantil Montería doctor muchas gracias por aceptar esta invitación pero yo quiero con usted hacer un trabajo mucho más pedagógico vamos a utilizar la semana entrante la que viene más arriba porque se nos viene la semana entrante con el día sin carro que hay que empezar a trabajar desde el punto de vista pedagógico hay que empezar a trabajar en la gente en la conciencia y vamos a establecer cuente con nuestra emisora en nuestros espacios en las 24 horas con espacios de promoción de esa tarjeta inteligente vamos a empezar a trabajar en cultura ciudadana de lo legal empezar a trabajar sobre el uso de la legalidad y del transporte público urbano ustedes han hecho una apuesta importante para la ciudad de Montería ustedes se atrevieron en el peor momento del transporte se atrevieron a invertir digo todas las 5 empresas se atrevieron y ustedes tomaron la bandera y dijeron no vamos a sostenernos y no se dejaron avasallar como en otra hora ocurrió con Cincelejo que ahora está tratando de resurgir yo creo que llegó la hora no de generarle ingresos a la empresa sino de empezar a crear conciencia y esa conciencia ahí está reflejada comenzar por los estudiantes y por qué no pensar en otros que vienen más adelante pero creo que este es el primer ensayo plan piloto interesante doctor Farce muchas gracias gracias Gustavo yo sé que siempre han sido abanderados de promover las cosas buenas nos halaga mucho que nos tengan pendiente para que esto se masifique para que nos ayuden a promocionar este nuevo servicio estamos prestos siempre a construir ciudad que es nuestro principal objetivo y le agradecemos mucho porque nos hayan compartido este momento invitamos a la comunidad monteriana que valoremos lo que estamos construyendo la ciudad que estamos construyendo es una ciudad hermosa muchos nos están envidiando pero está en nuestras manos seguir siendo gestores de soluciones gestores de compromiso social y gestores de una buena convivencia amigo ciudadano usted que es el que siempre que llega a una visita dice mire monteria está cambiando monteria está bien vamos a empezar a dar ejemplo nosotros mismos vamos a empezar a querer a monteria decía un exalcalde pechichenla pechichen a monteria y la forma de querer de pechichar a monteria es empezar a defender lo nuestro el transporte urbano de pasajeros es lo nuestro no las formas yo no llamaría ilegales informales más bien de transporte es desestimular las competencias desleales es empezar a crear una verdadera ciudad basada en la legalidad es Héctor Frazer Arrieta gerente de Sopro a metro sinu de la ciudad de monteria en debate 7m a todos ustedes una feliz mañana